Chicago Chico Cuando voy caminando Pregunto que paso Con nuestro gran amor Y mientras siga pensando Ella siempre me quiso Tan fuerte como yo Yo no sé por qué se fue Pero se alejó de mí Quiero que esté junto a mí Y cálmeme y sufrí Que vuelva A hue, 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 vuelva Sí A hue, 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 hue Ella se fue, pero se fue No sé por qué Pero se fue Se, 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 se fue Se, 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 se fue Yo no sé por qué se fue Pero quiero que esté junto a mí Buajajajaja Esto es Chicago Chico No sé por qué se fue Ando y yo Ando por y caminando Pregunto que paso Con nuestro gran amor Y mientras siga pensando, ella siempre me quiso, tan fuerte como yo Yo no sé por qué se fue, pero se alejó de mí Quiero que esté junto a mí, y cálmeme sufrir Que vuelva, 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 vuelva Ella se fue, pero se fue, no sé por qué, pero se fue Se, 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 se fue, se, 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 se fue Se, 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 se